Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo el Wrap Up de octubre. Pensaba hacer el Wrap Up de los tres últimos meses de 2020, juntando todas las lecturas, pero llevo un buen ritmo de lectura, así que he decidido hacerlo mes a mes. Este mes he leído cuatro libros y dos relatos. Empezamos. El primer libro que leí fue El encuadernador de Bridget Collins, que ya os dije en otro vídeo, creo que fue en el Book Tag del Otoño Cozy que quería leerlo, y fue el primer libro que leí en octubre. Es verdad que yo creía que iba a ser una cosa y resultó ser otra. A mí me gustan las sorpresas, sé que a mucha gente no le ha acabado de convencer por esto, por las expectativas que llevaba al empezar el libro, pero a mí estas sorpresas me gustan, así que me ha encantado el libro, me han encantado los personajes, y no sé si con esto voy a hacer spoilers, pero claramente esta historia es... podría ser como el comienzo, los orígenes de una película que me encanta, tanto en la idea como en la estructura de la novela, que veo que tiene que ver mucho con una película, que no voy a decir el nombre, pero si habéis leído el libro y conocéis mi canal, conocéis mi nombre, vale, ya no di más pistas, pues podéis ahí enlazar conceptos. Después leí Un amor de Sara Mesa, este también os lo enseñé, no recuerdo en qué vídeo, pero uno de los vídeos en los que hablaba de los libros que me había comprado, que lo había comprado a ciegas totalmente, simplemente porque me llamó la atención en la librería, me inquietó mucho la portada. Y a ver, tengo un problema con esta novela, o sea, es una novela cortita que me he leído casi de una sentada, o sea, es muy adictiva. Sara Mesa escribe genial, te mete dentro de la atmósfera, además está ambientada en un pueblo, en una zona rural y todo es como muy inquietante, da la sensación de estar en un ambiente insano y a pesar de que está ambientada en verano, te da como escalofríos, es muy escalofríante la historia. Es verdad que es una historia en la que parece que va a pasar algo, pero no pasa nada. Claro, a ver, a los personajes les pasan muchas cosas interiormente, pero quiero decir que la historia no acaba de explotar. Vale, ¿qué me ha pasado? Pues que he odiado a todos los personajes, o sea, la protagonista le ha odiado con toda mi alma. No he sentido empatía en ningún momento por ningún personaje, entonces eso es lo que me echa un poco para atrás. O sea, la novela es muy adictiva, escribe genial, entiendo todo lo que quiere contar, pero eso, he odiado a todos. A lo mejor era la intención de la escritora también, puede ser. Y ha habido una cosa que me ha molestado mucho y entiendo que está hablando de un pueblo ficticio, pero creo que se basa mucho en los estereotipos que tenemos de la gente de ciudad y la gente de pueblo. Y ha creado ese pueblo en el que está basada la historia con esos estereotipos. Y a mí personalmente, siendo una persona que se ha criado en un pueblo de mil habitantes de la Castilla Profunda, pues hay cosas que me han molestado, porque no me siento... Sé que hay cosas que sí, que los estereotipos a veces no, vienen de algo, pero me ha molestado, sinceramente. ¿Lo recomiendo? Sí. ¿Se va a quedar como un top de mis lecturas favoritas? No, porque yo os digo que es que he odiado a todos. Después leí, por fin, El reloj de sol de Sidney Jackson, novela que solo podéis encontrar en digital, porque creo que no está publicada en físico. Yo la he buscado por librerías de segunda mano y no la he encontrado en ningún sitio, así que yo creo que solo se ha publicado en castellano en digital. Yo la compré en Amazon, no sé si hay otra plataforma que tenga la novela en digital. En realidad, El reloj de sol se publicó en 1958 y se publicó antes que Siempre hemos vivido en el castillo y La maldición de Hill House. Realmente, estas tres novelas podrían englobarse en la trilogía de las mansiones, de las casas... Bueno, es que no me voy a decir encantadas. La trilogía de las casas de Sidney Jackson. O algo así. Me la acabo de inventar. Porque esta historia también está ambientada en una mansión, también tiene bastante que ver, como todas las novelas de Sidney Jackson, en que la casa es como un personaje más. Me ha encantado. Es que no quiero hablar mucho de esta novela porque creo que voy a hacer una reseña solo de la novela. Si queréis reseña solo de la novela, me lo podéis dejar en los comentarios porque tiene bastante chicha y me ha gustado mucho. Entonces ahí lo dejo, ¿vale? Igualmente, aunque no lo queráis, la voy a grabar. ¿Para qué os voy a mentir? No sé si la voy a grabar ahora ya en breve o me voy a esperar a cuando haga la especial de Sidney Jackson. Que ya me queda poco porque ya no me queda mucho más que leer. Cuadros relatillos y ya. En español, claro. Y eso. La última novela que leí fue Las cristalidas de John Whitham. También hace poco que os enseñé que me había comprado la novela. A ver, yo es que a este autor le amo mucho. O sea, todo lo que leo de él me alucina. Y además mola mucho porque es que realmente ha creado un universo propio y parece que todas las novelas que ha escrito ocurren en el mismo sitio, ¿sabes? La atmósfera, cómo lo crea, los personajes que crea, parece que están todos en el mismo entorno. Bueno, vale, Las cristalidas. Las cristalidas es una novela corta, posapocalíptica, escrita en 1955. Yo creo que hay muchas novelas actuales que han bebido de esta. John Whitham escribió esta novela en plena Guerra Fría con el miedo que él tenía por un conflicto nuclear. Entonces, esta novela está ambientada en un futuro en el que ha estallado una guerra nuclear. Por lo que hay mutaciones genéticas. La Tierra casi ha empezado de cero. Entonces, de la antigua civilización, solo han quedado dos libros. La Biblia y Los arrepentimientos de Nicholson. Con estos dos libros se basan para crear las nuevas normas de su civilización. Por lo que todo lo que se salga de la norma, tanto humano como vegetal como animal, tiene que ser eliminado o llevado a los márgenes. Como a una zona aparte donde, sobre todo los humanos que nacen con alguna malformación, sea un dedo más del pie, los brazos más largos, cualquier deformación que no sea vista por la Biblia, por este otro libro, como la imagen de Dios, pues es apartado y es blasfemia. Hasta aquí. Hasta aquí, porque esto es como el principio. La sinopsis habla más, cuenta un poco más, la verdad, pero yo no os voy a contar más. Y lo recomiendo encarecidamente esta novela porque creo que es una crítica social brutal, una crítica a las religiones, a la discriminación de todo tipo, es un canto a la diversidad, así que creo que es muy necesaria esta novela y que es un referente. Después leí para Halloween dos relatos, uno del libro del rostro en el espejo de María Elizabeth Brandon, que voy leyendo, bueno, ya voy por la mitad, voy leyendo un relatillo cada vez. Este, cuando lo termine, ya haré un vídeo. Seguramente ya me he leído otros dos libros de relatos cortos de la biblioteca de Carfax, así que yo creo que haré cuando lea alguno más como un top de esta editorial porque es estupenda. Y también he empezado a leer los relatos del País de Octubre de Ray Bradbury, solamente he leído el primero y ahora que estoy terminando otra novela, pues seguiré leyendo más relatillos. Es verdad que el primer relato, que se llama El enano, me recordó como que está ambientado dentro de La feria de las tinieblas, un libro que leí este verano, del que os hablé en otro vídeo, que es top, top, y que recomiendo mucho. Y hasta aquí mi grab-up de octubre. Espero que os haya gustado. Comentadme qué habéis leído vosotros en octubre. Yo quería hacer, siempre hago lo de las autoras en octubre, pero como creo que de unos años a esta parte he ampliado considerablemente mis lectoras de... ¿Mis lectoras? Mis lecturas de autoras, pues es que lo hago todos los meses. O sea, está muy bien la iniciativa de octubre, pero creo que hay que hacerlo los 365 días del año y ser consciente de lo que lees y a quién lees. Entonces, sí que es verdad que menos una novela de octubre, la última de John Whigham, el resto ha sido lecturas de autoras. Y bueno, pues en noviembre seguiré leyendo más autoras. ¡Un besito! ¡Adiós!